Música Hola a todos mis pequeños murcielaguitos Hoy me vais a encontrar un poquito resfriado Ay Dios mío Bueno pues ahora vamos a aprender a cantar Como un gran cantante Porque yo soy una gran cantante Me siento en misa y ahora en un concierto de elenco X de Salmon Mon Mon Salmon Mon Mon Salmon Mon Mon Salmon Mon Mon Cátala Pene Pene Ay Dios mío No tiene frío, te voy a traer una manta No pasa nada, tengo una chimenea detrás Ahora sí se puede decir que soy virtual Ahora mismo puede decir Papáá, Señor Jepeto Bueno, ahora mismo cuantito habla Cenas la canción del Tetris Es supergracioso Hola chicos, ¿qué pasa? Me ha salido bigote en estas últimas 48 horas que no he hecho directo. Creo que me pegaron duro, escucho borroso. Soy cantante unos villancicos. Me estoy ahogando, ayúdenme. Me parezco una soy borracha. Hola compañero, póngame de lo de siempre, por favor. Creo que me vi lo más de la cuenta. A ver dónde tengo el móvil. A ver que lo tengo en la mano, muy bien por mí. Estoy rodeado de idiotas. Chan, 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 chan. Luke Skywalker, yo soy tu padre. Story, estoy en un drama. Estoy en un drama. Miren. ¡Estoy en un drama! ¡Chuta la Christian Ghost con este! Es que las cosas importantes se dicen por megáfonos. Listo, me conecté a la lab. Entonces me podrás ver mejor. Eh, Martín. Estoy de vuelta. Bien, me alegro de que estés de vuelta. Con esta boca viste a la macroneta. Creo que sí. A ver. Ah, aquí está. Mi seu, mi precioso vikingazo. Oh sí, joder, qué grande soy. Me he convertido en un santauma. Mira, es una muñequita. Yo también soy una muñequita, pero con voz de macho. Mira. Mua. Mira, aquí estoy yo duciendo mi pedazo bikini. Ya me salió. Dale. Yo ayudo y nunca jugué. Tú lo vi. ¿No haces falta prenda para jugar? Esto es mi que estoy de... Esto es Daniel Crest. Cuando habla mi que es que... Aca. 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 Vamos a entrar en la catedral. Aca. 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 Y ahora mismo me acabo de convertir en un bonito alien. Con bicicleta. Y de mis antenas. Que son arbolitos de navidad. Se retuvo un mensaje. Por la siguiente razón. Sexual. Permitirlo. Lo publicará en el chat. Permitir. Mi querido murciélagito. He de informarte. Que te repites más que el ajo. Había leyó Juan tuvo un tubo. Y el tubo que tuvo. Se le... Se le detuvo. Eres un monstruo. Por pajero. Toque al estor. Café Japón. Rápido. Café Japón. Café jajajajajajajajaja. Café Japón. Café Japón. Quez. Ehhh. Café café. Café café. café 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 ah la disculpa si se cierra no te preocupes café japón café japón café japón jerry ya que no te rayes jerry ya que no te rayes jerry 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 puto jerry ya me ve todas las pechugas ¿Cómo dice? Yo estoy como la Manu Toro, porque me veo por la que soy Manu Toro. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Soy como la princesa Amígdala, me abro de piernas y hablo. Amigos, no hay huevos. ¿Alguien tiene la carta de una hora más en directo? ¿Por qué? Mi marido es un vampiro y es un mosquito. Mi marido el mosquito. Adiós, chicos, Dios quiere. No, adiós.